Los Diálogos Qué importantísimo que son los diálogos en una película Sobre todo para nosotros los argentinos que nos encanta meter diálogos en todo ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! Los diálogos contribuyen al conocimiento de cada uno de los personajes Es el tipo de diálogo y su contenido el que está ligado con las características de la película Adquiere su matiz, el diálogo se define dependiendo del género de cada película No es lo mismo, por ejemplo, un diálogo de una comedia que el de un melodrama Eso está clarísimo, como tantos otros elementos del guión Es susceptible a cambios según el género explorado Los diálogos tienen que tener una función específica Lo que les comentaba también con respecto a las escenas Vale también para los diálogos Si un diálogo no aporta nada, hay que quitarlo Hay que quitarlo porque no sirve, es relleno Es molesto Pero con esto no les quiero decir que el diálogo sí o sí tiene que revelar algo interesante para la trama Sino que tiene que revelar algo en general Tanto sobre la historia como sobre el personaje Por ejemplo, entre las funciones que podemos sintetizar de los diálogos Tenemos seis, a grandes rasgos Un diálogo tiene que ser o el reflejo de la psicología de los personajes O bien un medio de revelación O un elemento de confrontación Un medio de información Un medio de evolución Y un medio de resolución Vamos a explicar todas estas funciones una por una Reflejo de la psicología Esto es, digamos, una de las funciones más básicas de todo diálogo Y el ejemplo más claro de esta función es en el cine de Tarantino Que ustedes habrán notado que en su principio es como que a él le gusta mucho poner diálogos Redactar unos diálogos bastante largos Y que a veces parecen intrascendentes Pero la mayoría de estos diálogos que él tiene Que parecen intrascendentes Realmente sirven para dar un reflejo Al espectador sobre la psicología del personaje El ejemplo más que más adhiere a esto que les estoy diciendo Es en Perros de la calle Toda esa secuencia del inicio en el que están hablando sobre Madonna O sobre las propinas Y se deja bien claro desde el principio Qué tipo de personaje es cada uno Y uno ya lo va intuyendo Cuando se va desarrollando la historia Qué postura va tomando cada personaje Y si uno vuelve a ver la película Y presta atención a cómo A lo que opina cada personaje Sobre por ejemplo las propinas Uno ya se da cuenta Que está todo bien pensado desde el principio Un diálogo también sirve como medio de revelación Esto siempre como yo le digo Pero esto es una cuestión muy personal Es mejor no decirlo Y es mejor mostrarlo de otra forma Pero un diálogo también puede Puede servir para eso Las revelaciones Un personaje nos dice A través de un diálogo Cuáles son sus deseos Cuáles son sus intenciones A esto se refiere con el medio de revelación Por ejemplo el villano de Flaver Cuando le dice Al protagonista que Es una declaración de principios Y nos ahorra Mostrar de otra forma Lo que ese villano realmente quería Alto ejemplo acabo de dar Elemento de confrontación Un diálogo es utilizado Como elemento de confrontación Cuando no tiene forzosamente Que ver con las imágenes Que estamos viendo Por ejemplo Una escena en la que sucede algo Por ejemplo Encontramos una escena de un crimen Pero los personajes están dialogando Entre sí sobre otro tema Más allá de la escena del crimen en sí ¿Cómo funciona la confrontación aquí? Tenemos una conversación con un carácter Y una escenografía con otro carácter Totalmente opuesto Esta confrontación es lo que hace Que el espectador vaya desarrollando Una idea sobre también Los personajes y la escena El medio de información Es la función más básica De todo diálogo Que es informar Decir pasó tal cosa Yo soy tal persona Esto lo podemos encontrar En películas comerciales Al inicio Y explican todo En una conversación Totalmente cotidiana Y uno se pregunta ¿Nadie habla así en realidad? No, bueno Eso es Un diálogo de información Tratamos de contar Lo que nos da vagancia Mostrar con imágenes Y así exponemos todo Se le suele llamar también Diálogos de exposición Medios de evolución Esto tal vez sea lo más difícil De explicar Todo lo que he dicho hasta ahora Cuando un diálogo Es un medio de evolución Cuando va conectando Una escena con la otra De la siguiente manera Un personaje diciendo Vamos a ir a los Unites de estates De Norteamérica Eso es Un diálogo usado Como un medio de evolución Hace como a la ayuda Hace de transición Más que evolución Le podemos decir Un diálogo de transición Que conecta Una escena Con la otra Y por último Tenemos el medio De resolución Esta es Heather Jasper Howe Pero estaba en el museo Cuando el enmascarado Apareció Casi me engañas Heather Ella tenía Un asistente Que la ayudaba Con sus planes Ned Cuando supe Que ella era El enmascarado Él se puso El disfraz Es fácil El detective Explica al final De todo Que fue lo que pasó Hace un resumen De todo De como se resolvió Todo Las ficciones Que le acabo de nombrar Hacen esto Y son los diálogos Que van hacia el final Y explican Y hacen un resumen De todo lo que ha sucedido Y hablando De resúmenes Vamos llegando Al cierre Para hacer Un pequeño resumen De que es lo que hablamos Hoy El diálogo En todas sus funciones El diálogo Como reflejo De la psicología Del personaje Como medio De revelación Como elemento De confrontación Medio de información Medio de evolución Y medio De resolución No puede haber Un diálogo Que no tenga Una de estas funciones Que les acabo de decir Y bueno Yo creo que con eso Ya está bien ¿No? El diálogo El diálogo El diálogo El diálogo El diálogo El diálogo